¿Qué es? No ¿Por qué? Explícame las razones, por favor Porque yo no creo en un contrato para estar con alguien Mira, que genial de puta esto Espera, espera Qué madre Pero si, por ejemplo, quieren pedir una hipoteca junto O un crédito al nombre de los dos para comprar una casa Discúlpame, que no te estás escuchando Sí, me quiero casar con tu vieja, Dassen Ya, ya, no te con ella, joder Yo no tengo pa' qué casarme, pa' culiarme a los días Me rostió Oh, porque no Espera, espera